Este casi se va cayendo el leño. Debe pegarte. Ajá. Pero ahorita se quema. Se asina en salsa verde con papas. Vamos a comer hoy. Con arroz. Así tiene que que se cueste el aceite. Ya le echamos la cebolla. Ya le echamos la cebolla. Tomaramos papitas. Aquí son todas las tortillas que vamos a hacer. Queda una mesa, mami. ¿Cómo te pongo que hay ya? Tenemos el chile verde. La cebolla. Y la papa. Vamos a echarle la papa. ¿Para eso? No, ya. Se lo echó, mami. Vamos a echarle la cebolla. Y ya le echó mucho el chile. Vamos a echarle la cebolla. Si, vamos a echarle la cebolla. Lo chile. Entonces, vamos a echarle la cebolla. Y ya le echó. y 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 se parece mucho a la de girasol pero la de girasol es más grande ¿verdad que si mami? si sigamos vamos saliendo apenas del pueblo vamos a dejar la comida y traes una espina ay a veces si por eso deben de tener mucho cuidado toma miren miren como lo ven allá está un cerro los pequeños que todavía no saben qué es un cerro les voy a explicar qué es un cerro qué es un cerro los cerros es un o sea es como así como una ciudad pero con plantas sin casas o sea así y que haya mucha alimentación como maíz o elotes para hacer comida ¿verdad que sí mami? sí y por lo tal hay muchos árboles muchas flores y hay muchos árboles muchas flores lo que ustedes se imaginen hasta animales vacas borregos toros todo tipo de animales menos los leones y los elefantes ¿verdad? cuidado con el lodo y menos los hipopótamos y menos los hipopótamos solo animales de la granja ¿verdad? porque aquí es como un pueblo una granja aquí es una granja cuidado porque ahí está todavía mojado donde te caíste ¿no escucharon eso verdad? mira como está aquí escurriendo el agua de que está lloviendo todos los días sí ¿no escucharon eso verdad? no aquí como va la aguita aquí como está pero ahora no está tan mojado pero mira como está todo verdecito del agua cuidado ¡no! hola ya les estaba preguntando ¿qué es un cuije? se preguntan ¿qué es un cuije? no es uno de esos para aplastar ni nada es un animalito que es un lagarto cornudo o es una iguana no lo sé no, no es un lagarto cornudo ¿qué es mami? es como es un reptil un reptil ese es un reptil ese es como un como un este lagartija ajá, como una lagartija o más bien es una lagartija pero son pero no se no se llama lagartija su nombre real es cuije mira una tierra brillante oh sí corre oigan ustedes saben que hay tesoros en la tierra es una piedra que brilla ¿verdad que sí mami? sí si hay piedras que brillan no miento miren miren ahorita vamos a ver algo espectacular ¿qué vamos a ver de espectacular? es una sorpresa miren aquí nos alejamos del pueblo son las últimas casitas ahí están las casitas miren el pueblo ahí termina el pavimento y aquí toda la terracería sigamos sigamos con la aventura miren ya casi llegan para escucharles el sonido y les presento a la amalanquita miren ahí se ve ahí se ve como se escucha el sonido del agua ¿no? sí como se escucha miren vengan la quieren tocar no no la toquese vámonos no 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 esa no esa no no toca la del otro lado ¿de esta? mhm ¿estabas limpiarlo? sí miren si toquen toquen el agua vámonos vámonos se nos hace tarde para la comida ¡ah! y aquí mira que te dije cómo tienes que cruzar a ver pásate por acá por acá donde no hay agua chicos miren hay un pouvait desde el Villamondras vámonos ¿vamos? ¿no pieron? todo fresquito ¿Cuánto se escucha? Y es como si fuera un... Es una rollita. Es una barranquita. Es una barranquita. Miren, por última vez la vamos a tocar. Pues ojalá rápido y vámonos ya. Porque se nos hace tarde. Ya, rápido. Adiós. Ahí donde se ve ese humo. Está el otro pueblo, Santana. Bueno, no se ve porque están los cerros altos. Pero allá está Santana. Donde se ve ese humo. Los cerros bien verdecitos. Verdecitos, verdecitos. De que está lloviendo todos los días. Sí, ya ahí está la antorcha. Aquí estamos esperando porque Dulce ya se cansó. No, tú ya te cansaste. Hoy ya estoy cansada. Hay que sentarnos un ratito. Sí. 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 Sí, yo fui la que dije que ya hay que descansar. Que estoy cansada, ¿no? No. Y tú no. No. Ah, bueno. Tú dijiste. Ah, ok. Está bien. Bueno, como ya no estoy cansada, ya descansé. Ya vámonos. Vámonos. ¿Descansa otro ratito? ¿Qué? Descansa otro ratito. Está bien. Está bien. ¿Estás cansada? ¿Ya descansaste? Estoy cansada. Bueno, descansa porque ya nos falta. Mucho. Mucho todavía para llegar. Estoy viendo a ver si otra vez tiran cohetes en Santana, pero ya no. Una espina. Estos mezquites nos dan sombra. Cuando Dulce se cansa, aquí descansamos. Cuando vamos a dejar la comida. ¿Qué es eso? Los cohetes allá en Santana. Que es la fiesta en Santana. Mira, la secundaria es esa, mira. Esa es la secundaria. Mira. ¿Esa es la azul? Sí, la que se ve ahí. Exacto. Bueno, ahora sí, vámonos a seguir caminando. Porque Dulce ya se echó a correr, porque ya, ya. Como ya descansó, ya no está cansada. Mira. Mira, chicos, que mucha agua. Sí, porque anoche llovió. Muy feo, feo, feo. Se la amparó hasta que se nos va la luz. Sí. ¡Belísimo! Aquí en nuestro pueblo se va la luz cuando llueve. Sí, qué miedo. Por eso yo me dormí con mi papita hermosa. Y luego nos tenemos que dormir con velas, ¿verdad? Velas. El que está muy, muy oscuro. Y si apenas estamos cenando y se nos va la luz, tenemos que buscar velas y ponerlas ahí. Para terminar de cenar, exactamente. Sí, la otra vez nos pasó eso. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué es? ¿A dónde? ¿Qué está? Ahí está bien chiquita. Mira, ya están unos caballos en el Cerro del Aguaje. Están unos caballos en el mero cerrito. Ahí, mira. Mi amor, ya no hay nada. Mi amor, ya no hay nada. No, es que son yeguas o no sé qué. En el medio bordito. Sigamos. Sigamos. Vámonos. Chicos. Vamos, porque creo que... Miren, esa... Hay una especie de mariposas. Miren. Oye, se escucha ya un... Un carro cerca. Me van a alcanzar un carro. Chicos. Sí, vean, ahí hay un caballo. Acá está otra flor. De esta que es muy bonita. ¿Y ahí es la mariposa? ¿Ya se fue? Ah, no, viene. Ah, ya se fue. ¡Ay! Bueno, nos vamos porque... Se nos hace tarde. Aquí hay tomatitos, pero todavía no tienen tomatitos. Aquí hay árboles de tomatitos. ¿Ahora dónde? ¿Estos? Estos. Todos estos. Pero ahorita todavía no tienen. Quiero un tomate. Un tomatito. ¿Quieres un tomate? Sí. Un caballo. Un caballo. Mira, lo amarraron a la orilla del camino. Está bien gordo este caballo. Sí, miren, vengan, vengan, vengan. Miren. ¿Qué es? ¿Ya vieron cómo va a ver su espalda? Miren. Qué buen caballo. Sí, es café. Está feliz de vernos. Ah, se nos dice el caballo. Guatito. De capitán. Miren, así, chicos, de capitán. Creo que este es el caballo de tu tío Tomás, creo. Ah, bueno. Miren, vengan por acá. Ustedes se preguntaron, ¿qué es esto? ¿Es esto un colar de unas vacas? Para que nos escapen. Un corral. Un corral. Miren, vamos, maripositas. Sí. Porque hay muchas mariposas lindas. Sí, y por el agua, por las plantas, las florecitas. Porque ellas me coletan el col. Este dato es para las niñas. Niñas. Las mariposas, por aquí, ¿no? Por aquí, bueno, sí. Siempre. Miren, ahí viene la ruta. ¿Sí? Y yo le ayudo cuando ya. A la una. Les voy a contar bien. Para que vean las simplicas. A la una. A la luz. Y a la luz. Les presento a la famosísima selva. ¡Órale, qué padre! ¡Órale, qué padre! ¡Qué bonita selva! ¿No era por el camino de abajo, no? Ya, de todas maneras. No, ahora no seré. ¡Ay, no, no! Ya, ya, ya. Miren, síganme. Vamos a salir un poco pronto. ¿Está bien? Miren, niño. Esta es la famosísima selva. ¡Guau! ¡Qué padre! ¿Se escucharon a ese pajarito? Sí, y canta bien bonito. Sí, o sea... Canta muy bonito. Imagínense pájaros de colores. Imagínense un pájaro de colores. Este es un dato para las niñas. Oigan, niñas. Mira qué bonito cuántos árboles hay. ¿Ustedes saben que les gustan las mariposas a las niñas? Les tengo un dato. ¡Ay, qué es eso! ¡Una rana! Mira. ¿A dónde? Rapa. Rapa. No la vi. Ah, es que era como un sapito, ¿no? Un chiquitito. ¡Era un sapo! Pero era un chiquitito, ¿no? Sí, chiquitito. ¿Ya vieron, amigo? Chicos, ya vieron esta la famosísima selva de los animales. Pues... Venga. Sigamos con la aventura. Ya casi salimos de la selva, dices. Sí, ya casi. Ya nos alcanzaron. ¡Vámonos! Salimos a la salida de la selva. Estamos fuera de la selva. Ya casi llegué. Cuidado. Espera, espera, no, corazón. Porque ahí anda un caballo que no es. No hemos llegado. Bueno, no. ¿Cómo hemos llegado? No es esta nuestro lugar. Vamos a ir hasta el otro día. Oigan, chicos. Y acá es otra persona, es este... Otra siembra de otras personas que andan con sus caballos. Pero el de nosotros, el de nosotros es allá. El de nosotros es hasta allá. Se ve más hasta allá. Sí. Oigan, chicos. Este es otro señor que andan aquí trabajando sus... Sus... Igual se andan labrando sus nilpas. No, ese no es. Ah, es el carrito que nos encontró allá, ¿no? La vez y la papá que nos encontremos acá es un súper curioso. Es una mariposa y una gana. Yo creo que había visto una gana. Vamos a brincar en sus alquitos. Sí. Ajá, bien bonita. Esta apenas la están labrando. Esta melpita está muy chiquita. Muy chiquita, sí. Y miren, en esa, en esa yo me pierdo. Sí. Está bien grande. Y ya está de aquí. Oigan. Chicos. Aguas. Vente para acá, se viene el carro. Cuidado, cuidado, cuidado. Chicos. En esta melpa yo me pierdo. Sí. Aquí ya está igual que tú. Esta ya es la melpa que vamos a secundar. Ya me encontré algo súper curioso. Ya está mi hermana y ya está mi tío Tomás. Es una gana. Sí, no me pierdo. Esa es la que ya van a secundar en estos días. Ahorita están secundando más allá abajo. Por acá, por acá, porque allá está el chahui. El chahui. Sí. ¿Cherahui? ¿Cherahui? El chahui. El chahui. Chicos. De que ha llovido mucho, tienen mucha agua. Los chahui. Sí, estás amiguita. Ay. Me tocó un mejor adecuado. ¿De cuál? ¿Toc, toc, hay alguien en casa? No, no hay nadie en casa. Dígale a tu papá. ¡Papi! A mí con él, toma mi bolito. Aquí, déjalo. Ay, no pises. Mi amor, no pises. Esa ya es la segunda, Ro. No pises el lomo. ¿No pises tú? No, donde están las milpas. Ah. ¿Por qué? Porque no, no pises ahí. ¿Por qué no? No, porque no. No tienes que pisar ahí. Pero yo no voy, ¿por qué? Vente por la orillita. Por acá, vente. Mira cuánto agua hay aquí. Pero mira qué bonito está ahí. Cuidado, porque esas pisan al lodo. Cuidado, tú no te metas ahí porque pisas el lodo. Manny, ¿qué crees? Nos encontramos una mariposa y un sapo. Una nana. ¿Te has comido? ¿Cómo crees? ¿Qué está ahí para comer? ¿Qué está ahí para comer? Le aguas, tío. Porque te... Ah, o sea, te hundes ahí. Papi. ¿Qué crees? Un helador. Pero también, hermana, nos agarramos la mariposa. Sí. Pero por la culpa de mamá, se nos fue. ¿Ya vienen segundados desde allá abajo? Sí. ¿Papá? Muchís, ahora sí ya le avanzaron mucho. Sí. ¿Papá? ¿Qué crees que nos encontramos? ¿Qué es mi faca? Ya está bien grande esta milpa. Una mariposa. Agarramos la mariposa. Agarramos la mariposa. El juntero ni se ve. No. 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 por arriba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Buenas tardes, buenas tardes! Oye, ¿por dónde se fueron? ¿Aquí ya no acabó? ¿Ya no le siguieron? ¿Hasta aquí llegaron en la mañana? Desde el inicio ya. ¿No? O sea, pero de ahí nos fuimos así para abajo y de ahí fuimos cruzando para acá, para acá, para acá, toda la orillita y empezamos ahí. ¡Uy, esa nube! ¡Que me dejen llegar a la casa! Sí, porque tiene mis pantalones. ¡La voy a vender! ¡Ay, déjala, mi amor! ¡Mírala! Dulce viene y juega toda el agua de la carretera. Ahí en la subidita, en el pasito feo, ahí está un pocito que esto... y ahorita le pusieron. ¡Dulce viene jugando el agua! ¡Mírala! 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 ¡Ahí se amenaza! ¡Ay, mí se amenaza! ¡Ya lo llamo Amenaza! ¿Cómo te llamas Amenaza? ¿Ahora cómo te llamas? ¡Mírala Esperanza! ¡Mírala, tú dice Amenaza! ¡Mírala Esperanza! ¿Cómo te puse? ¡Siéntate, Flaco! ¿De viniste en el carro? ¡Siéntate para aquí! ¿Qué entiendo para acá? ¿Cuál es? ¿Llegaron ustedes? Llegaron ustedes, llegó el carro. Estábamos ahí otra vez en el mesquitito paradas cuando bajó. Descansando en el mesquitito. Porque Dulce es su lugar de descanso del mesquitito. ¿Huele? Pero Dulce se acaba de bañar. No huele. Pero se sacó el zapato igual. ¡Ah! Sí, hasta acá ya me llegó. ¿No huele? Miren, le parece un poco. ¿Sí? ¡Sí! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, está feo ya! ¡Mira, quería más allá! Que si puede, que no se buscan nada. Pero es igual. No te lo vamos a ver. Está igual, tomas allá. ¿Cuántos son? Tres. Bájate el pantalón. Bájate el pantalón, por eso te pican. Juan, ¿tú te vas a comer? Si tienes, Tomás. Siente, siéntese. Amor, siéntete para poder... ¿Dónde te vas a sentar? Pues en el agua, para que te lleve pesca. No me hagas el rabo. Mira, está la silla. Mira, ¿dónde? Ah, gracias, coño. Ahora sí ya me contente. Estaba yo muino. Estaba muino. A ver, mi amor, por acá. Mira, está todo mojado. Tengo mis tortillas aquí. Ah, no, el asiento de la niña. ¿Quién la lleva? Mira, mami, hasta tiene que luchar. Mira tú. Ahí está mi faqui. A ver, ¿quién quiere arroz? ¡Mite! Ven a tapar, a taparme. Ahí. ¿Podemos arroz también? ¿Cuántas? ¿Cinco tortillas, no? Echela, está revuelto ahí. Sí, mami, que se tiene. Sí, mami, que se ve. Vente, que me quede eso. Un cosecho, tío. Ah, arrozito. ¿Puro arrozito? Mira, tira. ¿Pasa un plato para dulce, mi amor? ¿Puro arrozito? ¿Quieres decir? Póltate, mamá. Sí, 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 ahorita. Cuidado, cuidado, mi amor, cuidado. Ya están las servilletas. Bueno, agárralo y esterechalo. A ver, mi amor, esterechalo, esterechalo. Cuidado, mi amor. Ponte tu sombrero, porque estás en el negro solo. ¿Hermán, el sombrero? Sí, este... ¿No le pongas la silla que está chueca para que pongas en su plato? Ay, bueno, tiene pata. ¿No tiene pata? Ajá. No te vas a recarar, mi hijito. ¿Mamá, para que pongas en su plato? Ay, chay. A ver. Ponte tu sombrero, ¿dónde está tu sombrero, mi amor? Espérame, ahora se lo doy. Ajá. Un tono de arroz. Ah, ahorita se lo doy, ahorita se lo doy. A ver, ¿qué falta? A ver, mi amor.